Y ahí te va, mija, Alexinda, y no hay más He pensado tanto en el amor nuestro Cada que te acercas, me haces un desprecio Es que estás tan alta, y luego en el suelo Dices y presumes que lo tienes todo pa' que sea tu dueño ¿Qué tal mi gente? Soy Alexinda y quiero presentarles mi video Tu amor no lo era todo Este es uno de los sencillos que hemos venido promocionando Por Estados Unidos y México Esperad que les guste y pueden conocer más de mí En las redes sociales como AlexindaOficial Pues se los dejamos, tu amor no lo era todo Por Revolution TV en Honduret Y no hay más Y es que me enredas, pierdo la cabeza Hago mil locuras Y sin darme cuenta Que tú me lastimas Con tu inteligencia El amor me sigue y yo le pido al cielo Que me dé clemencia Y es que por ti Yo pierdo el rumbo Y es que sin ti Todo mi mundo se nubla y se pone gris Tú me envenenas Y si no estás mi vida no vale la pena Solo es... Hemos llegado a la parte...